Gracias. Sí, hola, buenos días o buenas tardes. Gracias por entrar a este webinar. El día de hoy es el primer webinar que estamos grabando para explicar cómo Dynatrace funciona en diferentes ambientes que clientes en América Latina están usando, no específico a la región nuestra. Hola, mi nombre es Ricardo Aguilera, soy el director de Preventas para Dynatrace y nos va a acompañar hoy Ramundo Núñez, que es nuestro Sales Engineer para México, en esta presentación de hoy que es específica para lo que es el monitoreo de ambientes híbridos. Ambientes híbridos en el sentido de diferentes, pueden ser diferentes proveedores de nube, pueden ser diferentes configuraciones, PASS, FASS, o sea, función como servicio, plataforma como servicio. Pueden ser máquinas físicas, virtuales, e incluso algo que es muy común en nuestros países también es la parte de ambientes legacy, como mainframe o otros sistemas. Entonces, la intención de esta presentación de hoy es que ustedes puedan ver con ejemplos reales, o sea, con ejemplos dentro de la plataforma de Dynatrace mismo, cómo es que Dynatrace se adapta a esos diferentes ambientes proveedores, tecnologías, y puede llegar a alcanzar a hacer un monitoreo completo de todas esas diferentes ambientes. Y entonces, esta es la parte de lo que vamos a cubrir, básicamente explicar un poco cuáles son los diferentes ambientes, cómo es que Dynatrace puede adaptarse a todas esas diferentes configuraciones, cómo sobre de estas diferentes combinaciones de tecnologías y ambientes puede Dynatrace alcanzar a hacer un full stack, no se va a ver la transacción completa de punta a punta desde la última mía del usuario hasta la base de datos pasando por servidores de aplicación, servidores de web, bases de datos. Y entonces, próximo a eso, Raimundo va a pasar ya directamente a mostrar tres casos diferentes, tres casos con diferentes configuraciones, ya en el portal mismo de Dynatrace, y finalmente abrimos la sesión para preguntas y respuestas. Entonces, por favor, Raimundo, nos puedes ir mostrando. Claro que sí, Ricardo. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Principalmente, Dynatrace funciona de la siguiente manera. Primero, un solo agente con el cual prácticamente lo único que tenemos que hacer es instalarlo a nivel host. Una vez que tenemos este agente instalado en los hosts, de manera automática se van a instrumentar todas las aplicaciones y vamos a recopilar todos los datos de monitoreo que sean relevantes, incluso si las aplicaciones, en este caso, tienen tecnología como contenedores tipo Docker, ambientes de microservicios, una infraestructura a lo mejor basada en la nube, on-premise, como ya lo mencionabas, ¿no? Incluso, y a medida como Dynatrace esté instalado, Dynatrace OneAgent esté en los servidores, se van a pintar de manera automática todas las dependencias en un entorno full stack, digamos, pasando desde el aplicativo hasta el centro de datos. Esta tecnología patentada por nosotros se llama SmartScape Topology, y la cual, digamos, ayuda a tener esta visibilidad, ¿no? Adicional a esto, tenemos esta tecnología llamada PurePath, en el cual hace un mapeo de dependencias end-to-end, dando toda esa trazabilidad de lo que pasa desde el usuario hasta la base de datos incluso. Pero lo más importante que hace Dynatrace, y es lo que hace que sea realmente especial, es Davis. Davis es nuestro motor de inteligencia artificial, el cual detecta de manera automática todos los problemas, señala la causa raíz y, obviamente, lo más importante para nuestros clientes es el impacto al negocio que están teniendo cuando se presenta una falla, ¿no? Aquí les puedo platicar un ejemplo con uno de nuestros clientes, que es Royal Caribbean, donde el 100% de la reducción, ellos tuvieron el 100% de la reducción en las falsas alarmas, ¿vale? En detectar que prácticamente cuando sucedía un problema es porque realmente había un problema. Tuvieron el 65% de velocidad, o sea, mayor velocidad en el tema de resolución del problema, dado que tenían ya prácticamente donde poner los esfuerzos, ¿no? 68% de reducción en la parte de incidentes críticos en producción, y lo más importante, 32% más del sueño. Muy importante, sí. Sí, es muy importante también. Ahora, la observabilidad, full stack con Dynatrace y con la parte de inteligencia artificial, es toda una plataforma, todo en uno, donde vamos desde la topología, obviamente toda la trazabilidad, los eventos, métricas, logs, e incluso el comportamiento a lo largo de las aplicaciones a través de OneAgent. Y todo esto habilita un ecosistema de nube inteligente, a lo cual podemos nosotros hablar principalmente con los proveedores de nube, como Google, como Azure, AWS, Red Hat, etc. Adicional, tener esta automatización de negocio con herramientas o plataformas como SAP. Incluso poder dar esta automatización continua a estas operaciones, donde ya no se queda nada más en un monitoreo, sino se da todo ese seguimiento y esa atención, tanto a lo mejor algo como un self-healing, o a la población de una CMDB, por ejemplo, ¿no? Y, final, bueno, para iniciar esta aventura, vamos a platicarles un poquito sobre algunos ejemplos acompañados de su demo de casos que hemos tenido en México a lo largo de estos tiempos, ¿no? El primero es la industria de seguros. Es un cliente en el cual su primer reto era la parte de la integración con su plataforma OpenShift y la parte de contenedores. Entonces, ellos, al utilizar una plataforma de nube como Google, obviamente el mapeo es muy importante para ellos de saber dónde tienen cada elemento, qué se conecta con qué, quién habla con quién y, obviamente, cuánto tiempo se tarda en esta comunicación. Esta visibilidad full stack de todas las dependencias tecnológicas a lo largo de la tecnología y de las aplicaciones. Y, finalmente, esta interdependencia de los componentes híbridos, ¿no? Como la parte de VMware, como la parte de OpenShift, como la parte de Kubernetes, como la parte... Todo, todo se va conectando, ¿no? Y aquí voy a switcharme a lo que es el ambiente. Si bien aquí tenemos, por ejemplo, nuestro SmartScape Topology, está vista desde la aplicación, pasando por los servicios, procesos, host y data center, donde nos encontramos observando este servidor o este centro de datos en la región central, nosotros podemos visualizar qué elementos, qué servidores están en esta nube o en este centro de datos. Podemos incluso saber qué procesos están corriendo, en qué servicios y en qué aplicaciones, ¿sale? Importante, cuando seleccionamos una aplicación, podemos ver realmente el full stack, ¿no? Pasando por todos estos elementos. Ahora, cuando damos clic en un servidor, queremos visualizar cuál es la información. Vemos de entrada sus propiedades, como en dónde está ubicado. Vemos la versión de nuestro agente que está implementado, qué tipo de plataforma es la que está utilizando, está implementada. Vemos, por ejemplo, dirección IP, etcétera. Otro tipo de datos, a lo mismo que los tags, que son definidos en estas nubes. Otra cosa importante es que de manera automática podemos observar cómo está consumiéndose el CPU, la memoria, los discos, incluyendo IOPS, la parte de latencia o la parte de red, ¿no? Si hay paquetes y la conectividad, cómo se están comportando a lo largo del tiempo, ¿no? Y otra cosa importante es, al momento de instalarnos agentes, mencionaba yo que se automatiza todo este descubrimiento de tecnología, ¿no? En este caso tenemos procesos y containers, tecnología Go, Apache, Python, MySQL, Node.js, etcétera, etcétera. Y todo esto es mapeado de manera automática, ¿sale? Con un solo agente, ¿correcto? O sea, no es necesario instalar un agente por tecnología, uno para Java, otro para .NET, sino es uno solo. Es uno solo. Esa es la buena noticia, Ricardo. La buena noticia es que solo requerimos un solo agente y nosotros podemos observar a nivel procesos específicamente cómo está. Y te muestro. Se les filtramos por tipo esta parte y tenemos nuestros procesos listados en este servidor. Vas a observar que tenemos cuatro elementos de Dynatrace, que son el One Agent System Monitoring, One Agent Monitoring Extensions, el tema para la red y los logs. Estos de entrada se generan de manera automática cuando instalamos un agente. Adicional, cuando se detecta tecnología como Kubernetes, generamos un One Agent Operator, el cual hace uso de la información de estos clústeres de Kubernetes, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque es nuevamente un solo agente. Ahora, importante, parte de los retos de este cliente es tener esa visibilidad, que ya lo vimos con SmartScape Topology, tener claridad de qué procesos están ejecutándose. Finalmente, el resumen de la tecnología, ¿no? Cómo a través de una manera sencilla tú puedes navegar por toda esta tecnología que es encontrada gracias a nuestro One Agent. En este caso y en este ejemplo, seleccionamos OpenShift, en el cual detectamos 22 grupos y podemos nosotros incluso entrar a detalle de este proceso, ¿no? Saber el nombre, saber qué tecnología, un poquito los comandos, ¿no? Los argumentos. ¿Qué procesos están siendo llamados en este caso? ¿Vale? Aquí tenemos el detalle y qué procesos son los que se mandan llamar. De esta manera, este cliente pudo tener toda esta visibilidad gracias a nuestro único agente One Agent. Ahora, continuando con los ejemplos. Ay, perdónenme. Tengo clic en otro botón. Tenemos este caso muy, muy interesante que surgió. Digamos, internamente lo estamos llevando como nuestro caso de éxito COVID, dado que este integrador desarrolló una aplicación para poder monitorear los empleados y todos los síntomas que puedan llegar a presentarse y obviamente ser proactivos en el sentido de esta pandemia y esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Entonces, el reto que nos presentaron en su momento fue, oye, tengo infraestructura en VMware, tengo temas en AWS, ¿cómo puedo yo tener este monitoreo? Porque es importante para mí y además tenemos que ser súper ágiles porque esto de la pandemia es ya y necesitamos hacerlo, ¿no? Nosotros nos apoyamos de nuestro proceso de prueba de concepto, el cual no duró más de, si no me equivoco, fueron cerca de ocho días y el cliente se convenció y finalmente adquirió la plataforma. Otro reto que nos presentaron en su momento fue nuevamente las dependencias al hablar de un ambiente híbrido y nube. la visibilidad de logs, dado que ellos utilizan mucha esta parte para poder analizar información y algo que fue, digamos, crucial para este éxito fue la detección de problemas y sobre todo la causa raíz. Y ahorita vamos a platicar un poquito a qué es lo que hicimos, ¿no? Entonces, en esta imagen vemos nuevamente nuestro SmartScape Topology visto desde el punto de vista de Data Center. Podemos observar bases de datos, podemos ver web services, podemos ver estos procesos Apache, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, por un lado, al momento de instalar OneAgent en los servidores, detectamos toda esta tecnología. Sin embargo, nosotros podemos integrarnos de manera nativa con VMware a través de vCenter en donde podemos obtener información como de los clústeres, los servidores SX, incluso las máquinas virtuales que tiene cada uno de ellos. Y aquí es importante mencionar que no es necesario, más bien, no necesitamos instalar absolutamente nada en los SX. Es simplemente un usuario y contraseña para el vCenter y prácticamente eso es todo. Ahora, cuando nosotros navegamos sobre uno de los servidores SX, podemos tener información como, bueno, qué tecnología está, qué tipo de hardware está viviendo este VMware, podemos tener información de CPU, de la memoria, de la parte de red, incluso de la parte de los discos, ¿no? Es decir, todos los data stores que están entregados, que están presentados a este servidor SX, ¿no? Otra cosa también importante es que en la parte superior nosotros podemos observar nuestro time frame en donde podemos navegar en el tiempo para tener información hacia atrás, ¿no? Cuando yo selecciono 24 horas, aparece más información, aparece que se presentaron dos eventos, una máquina, bueno, dos máquinas fueron migradas, tenemos 100% de disponibilidad y vamos a entrar ahora a un servidor. Este servidor tiene nuestro One Agent, ¿sale? Algo interesante es, si se fijan, podemos saber aquí el tipo de monitoreo que es Full Stack y la tecnología donde está viviendo esta máquina virtual. Podemos saber qué procesos y qué hosts están interactuando con este servidor de entrada, por así decirlo, y de salida, qué servidor y qué procesos están interactuando. En la parte inferior podemos analizar la parte de logs, que fue algo muy importante para este cliente. Basta con solo seleccionar aquí la parte de los Windows Application Logs y al momento de hacer una ejecución de query, podemos navegar en esta sección dentro de log. ¿Sale? Entonces, de esta manera nosotros podemos conocer qué información se presentó en el log y si hubiera, si tuviéramos un caso donde hay una palabra o un mensaje como error, podríamos generar un evento para poder tener notificaciones de este estilo. Ahora, importantísimo, está padrísimo que podamos leer logs, que podamos integrarnos con VMware, que podamos integrarnos con Google, por ejemplo, pero lo importante de una plataforma de monitoreo es que prácticamente te ayude, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que yo te diga, mira, pues si tienes este log de info, si no te digo, oye, ¿dónde están los problemas? y sobre todo cómo te voy a ayudar a resolverlos. Entonces, primero, este problema se presentó durante una hora, ¿sale? Y fue algo también importante para este cliente. Durante esta hora tuvimos tres afectaciones en aplicaciones, tres afectaciones, once afectaciones en servicios y dos afectaciones en infraestructura. Y para esto, Davis analizó, déjenme cuento, son 3.500 millones de dependencias. Entonces, aquí, prácticamente esto, yo creo que sería imposible que alguien analizara tanta información. No sé, Ricardo, si tú conoces a alguien que analice tantas dependencias, ¿no? Tendría que ser un equipo de cientos de personas. Sí, la verdad es que es prácticamente imposible, ¿no? Sin embargo, con Dynatrice, además de darte, de decir cómo estamos y qué elementos fueron afectados, también te damos el impacto al negocio, ¿no? Diciéndote, hubo 282 usuarios impactados repartidos en estas aplicaciones, incluso aplicaciones móviles. Entonces, de esta manera, muy, muy sencilla, podemos dar una visibilidad completa de dónde poner los esfuerzos, ¿no? Con esto, se eliminan los warrooms, los famosos warrooms. Ahora, quiero comentar dos cosas en este punto. Una, Dynatrice genera un baseline. Entonces, este baseline lo que va a hacer es, como vamos a estar monitoreando el todo, una vez que algo se salga de lo normal, nosotros vamos a tener una notificación. Vamos a estar con la alarma puesta para poder tomar acciones, ¿no? Entonces, en este ejemplo, el tiempo normal de las acciones del usuario es donde 364 milisegundos. Durante este problema, excedió a 1.45 segundos, es decir, un 297% de incremento en el tiempo de respuesta. Ahora, esto no significa que la aplicación se haya caído. Entonces, aquí lo importante es que podemos llegar a este tipo de datos muy, 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 muy particulares en donde vamos a dar información muy relevante para poder ayudar a nuestros usuarios a que tengan la mejor experiencia. Del lado derecho tenemos la causa raíz donde vamos a poder observar toda la correlación, todo el análisis que hizo Davis al momento de poder detectar estas anomalías, ¿no? Y, finalmente, el otro punto que quiero comentarles es esta evolución. Si bien muchas veces y también me pasó cuando a mí me tocaban ventanas de mantenimiento en la noche, etcétera, cuando ocurría un problema difícilmente sabías en dónde era la falla. Solo te decían la aplicación no funciona. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué no funciona? Bueno, no sé, pero no funciona. No abre, ¿no? Entonces, el poder estar indagando el de que es la red, es la base de datos, el aplicativo, este, estar casi, casi a prueba y error, la verdad es que te pasabas toda la noche, ¿no? Entonces, con Problem Evolution nosotros podemos saber, digamos, cuál fue el paciente cero, ¿no? En este caso. En este ejemplo tenemos un servicio ASP donde nos indica que es el front-end, ¿sale? Continuando con esta evolución, podemos nos hacer, digamos, como una bolita de nieve, ¿no? Que sabemos que algo falló, pero de repente todo, todo se empieza a alarmar, todo se empieza a alarmar y aquí, digamos, lo voy a detener en el punto más alto de esta, de esta imagen. Aquí tenemos 77 eventos en 16 componentes. Todos estos elementos en una herramienta de segunda generación serían 77 correos y no es que más. Entonces, aquí tendremos una lluvia de correos en la cual no sabríamos a cuál hacerle caso porque al final todos parecen importantes, ¿no? Sin embargo, Dynatrace nos dice efectivamente dónde empezó el problema y dónde hay que poner el esfuerzo, ¿vale? Entonces, gracias a toda esta información de visibilidad de problemas, inteligencia artificial, un solo agente, fue que este cliente prácticamente no dudó en poder adquirir Dynatrace, ¿no? No sé si podrías temporalmente regresar a la máquina virtual de VMware, por favor. Sí, claro. Sí, sí. Aquí está. Si puedes mostrar la CPU, ahí está bien. Entonces, solo para hacer énfasis en mostrar que como es un ambiente híbrido, es una máquina virtual corriendo sobre una máquina física, Dynatrace hace la distinción de la utilización de CPU del ambiente virtual y también de lo que es la CPU ya del servidor, del host físico sobre el cual está corriendo la máquina virtual. Entonces, tiene la capacidad de separarlo porque a veces hay eventos como el, ¿cómo se diría? El vecino ruidoso. Sí. La máquina virtual está generando, consumiendo muchos recursos y eso está afectando a otras máquinas. eso permite, Dynatrace puede hacer la distinción si es un problema físico o virtual, porque tiene la correlación de esos ambientes. Exactamente, sí, exactamente y gracias por comentar, creo que es importante también mencionar ese tema. Ahora, nuestro tercer caso, muy interesante también, en la industria financiera, en donde uno de los importantes, de los retos más importantes que tenían es cómo poder saber esa trazabilidad de, uno, integrar la plataforma de Microsoft Azure donde tienen ciertos elementos y la parte legacy, ¿no? Que está alojada en infraestructura ZOS. Obviamente, la parte, además de lo que ellos están utilizando en Azure, que son la parte de funciones o la parte de serverless y la parte legacy, ¿no? Toda la parte IBM MQ y la parte del integration bus, como Dynatrace era capaz de poder integrar estas dos o estas plataformas, ¿no? Y para eso les voy a mostrar nuevamente, me encanta mostrar SmartScape Topology porque prácticamente tienes una visibilidad 360 de absolutamente todo, ¿no? Entonces, nuevamente, Data Center, Azure, donde tenemos obviamente servidores Linux, tenemos servidores Windows, tenemos procesos, tenemos servicios y tenemos aplicaciones, ¿no? Adicional, nuevamente, como VMware, nosotros tenemos la posibilidad de hacer una integración directa con Windows o con Microsoft Azure, entonces, se vería de esta manera. A nivel suscripción, nosotros tendríamos esta información, ¿sale? En donde podemos observar que en este ejemplo tenemos seis bases de datos, 53 storage accounts, un Redis, nueve load balancers, tres API gateways, 42 app services, 35 VMs, dos funciones, etcétera, etcétera, ¿no? En la parte inferior vemos las regiones donde están alojadas todas estas, todos estos elementos, ¿no? Ahora, el cliente comentaba la parte de functions, entonces, cuando seleccionamos functions, vamos a ver dos, bueno, los elementos que están aquí y aquí tenemos uno, es este que se llama addCartValidator, en donde podemos observar las propiedades donde nos dice que es un web request, está corriendo un process group ahí es app pool y digamos que la tecnología principal es ASP. ¿Por qué menciono esto? Porque directamente nos mandó como si estuviéramos viendo una aplicación, un servicio más bien, no un servidor, sin embargo, esto vive en un servidor, pero aquí podemos indicarlo, aquí no podemos observar los procesos y los hosts, los procesos y el IIS y está corriendo en este servidor. Y algo aquí, quiero Ricardo que notemos que no tenemos información de la red ni de los discos, dado que esto es un servidor, digamos, un proceso serverless más bien, porque no es un servidor, podemos observar en las propiedades esto, mira, esto es muy importante, Azure Websites, esta parte nos está indicando que es una tecnología serverless, ¿no? que nos está proporcionando y nuevamente tenemos la parte de la memoria y la parte de CPU. ¿vale? Ahora, otra cosa también interesante que tuvo este cliente es, bueno, ya me quedó claro que podemos integrarnos con Azure, podemos traer toda esta parte de serverless, las máquinas virtuales que ya vimos en otros ejemplos, sin embargo, ¿qué pasa con los legacy? Tenemos IBM Integration Boost nuevamente dentro de nuestro resumen de tecnología en donde podemos observar estos front-end, en este caso ahí, bueno, lo que es el Integration Boost y nosotros pudiéramos observar y tener más detalle al momento de ir navegando, ¿no? Tenemos estos detalles nuevamente un resumen de qué es lo que estamos observando y finalmente estos procesos, ¿no? Todos los mensajes que estarían entrando y saliendo de la cola tanto para Message Broker como para Message Queue, Bynatrace lo puede detectar y puede detectar si hay latencia o si se están amontonando todos los procesos, todas las peticiones en un Queue en particular, entonces Bynatrace también puede hacer diagnósticos sobre esa tecnología de mensajería de Queue. Exactamente, exactamente. Aquí en este otro ejemplo, ahora mostramos lo que comenta Ricardo, MQ, ¿no? Este, donde podemos también observar todos estos procesos de manera detallada que han estado siendo ejecutados, ¿no? ¿Vale? Y nuevamente esto es gracias a nuestro único agente, no tenemos que hacer absolutamente nada más más que instalarlo, ¿vale? Ahora, algo bien interesante y no hemos platicado Ricardo, ya haciendo un pequeño resumen, ya platicamos de SmartScape Topology, integración con Google, integración con AWS, integración con Microsoft Azure, sistemas legacy, procesos, servicios, etcétera. Pero algo muy interesante y algo que es súper valioso y que fue muy, muy enriquecedor con este cliente fue la parte de Service Flow. Service Flow es una vista end-to-end de cómo surge o cómo va desde la parte aplicativa hasta la base de datos o incluso hasta, sí, prácticamente hasta la base de datos. Entonces, en este ejemplo tenemos esta aplicación Easy Travel Mainframe, la cual está pasando por estos servicios, estos Apache, estos ComCats, voy a mover un poquito la barra, etcétera, y tenemos hasta estas bases de datos, ¿no? Ahora, aquí, en estos servicios podemos observar el MF Booking, ¿sale? En donde tenemos estos elementos, podemos observar aquí, incluso, cómo se están interactuando con el Mesh HQ, ¿sale? Cómo se están interactuando con la parte de los Kicks, incluso hasta llegar a DB2, ¿sale? En la, en la, en las primeras presentaciones, en las primeras láminas, mencionábamos algo de nuestras, nuestras tecnologías, ¿no? SmartScape Topology y PurePath. Entonces, en esta parte de IBM quiero mostrarles PurePath. Perdón, es aquí, ViewPurePath. PurePath, lo que nos va a indicar es, si nosotros queremos analizar en algún momento en particular, una transacción en particular, lo vamos a poder hacer. En este caso, tenemos en la parte superior el filtro, nunca perdemos ese filtro de cómo estamos analizando el todo, ¿sale? Estamos analizando los Kicks. Tenemos en esta imagen más de mil PurePaths, es decir, más de mil ejecuciones, incluso a lo largo del milisegundos. Y cabe mencionar que Dynatries no está haciendo sampling, no está haciendo sampleo, sino captura todo correcto. Exacto, sí, no hacemos sampling. Entonces, aquí podemos observar los tiempos del procesamiento. Vamos a seleccionar nuevamente PurePaths y aquí algo que quiero mostrarte es en la topología tenemos información importante, ¿no? ¿Qué servicio estamos usando? ¿En qué host está viviendo? ¿Sale? ¿Qué proceso es el que está siendo ejecutado? ¿Qué sistema operativo es el que estamos monitoreando? El tipo de servicio que son Kicks, la parte de la región igual, la tecnología, la parte de los metadatos, ¿no? El timing que está teniendo este proceso, esta transacción en particular, el nivel de código, es decir, aquí podemos prácticamente llegar a las tripas como se dice de DB2, ¿no? Podemos saber cuánto tiempo se están tardando en estas transacciones, ¿no? Si tuviéramos errores, aquí nos aparecería igual temas de integración, ¿no? Yo creo que es muy importante toda esta trazabilidad desde la aplicación, desde el usuario, la experiencia, incluso hasta llegar a la base de datos, ¿no? Y solo quería mencionar que eso abarca todo lo que es los ambientes híbridos, o sea, tenemos muchos clientes que son bancos grandes, entonces, están monitoreando todo, desde la aplicación móvil misma que está instrumentada ya con Dynatrace en el código fuente de la aplicación móvil, pasando por la capa de front end, los servidores web, los servidores de aplicación, pasando por todo lo que es message queue, message broker, entrando a la parte de mainframe y ya pasando a la parte de la base de datos, entonces, es la traza completa desde última mía del usuario final hasta la base de datos pasando por mainframe y también en algunos casos la aplicación móvil está hosteada en la nube, está hosteada ya sea en IBM Cloud, Google Cloud, en este ejemplo en particular de este banco estaba hosteado en Azure, en un ambiente híbrido que estaba en la nube, con OpenShift abajo también local, entonces, todo eso consiguió verlo Dynatrace en una sola traza. Exactamente y digamos que prácticamente esta pequeña sesión yo creo que es muy interesante donde podemos observar de manera de resumen ahora muy importante siguientes pasos principalmente nosotros estamos aquí y tenemos un grupo muy interdisciplinario de arquitectos de líderes de sales engineers la parte de customer success etcétera para poder ayudarte a crecer finalmente tenemos una demostración donde tú puedes probarlo en tu ambiente en tu infraestructura en la parte superior está la liga donde puedes iniciar sin ningún costo un trial obviamente con esto vas a poder observar el valor vas a tener esta información no está solo estamos aquí para ayudarte y con mucho gusto lo vamos a poder hacer trabajar en equipo yo creo que es muy importante hoy y siempre y finalmente ayudar a que transformes la manera en la que trabajas con esto yo creo que no sé si tienes algún comentario adicional Ricardo pero creo que con esto podemos abrir el espacio para las preguntas y las respuestas que tengan para nosotros sí perfecto muchas gracias Raimundo por tu tiempo y la demostración y como como dijo Raimundo también estamos listos para hacer cualquier demostración o prueba de concepto en su ambiente o sea no una cosa es la teoría o una cosa es una demo sino podemos realmente llegar a su ambiente e instalar Dynatrace en cuestión de minutos y a tener datos representativos de ustedes mismos entonces cualquier pregunta por favor nos hacen saber gracias y vamos a estar aquí conectados para escucharlos muchísimas gracias gracias hola entonces gracias por por participar en la reunión no sé si alguien tiene alguna pregunta podemos responder por el chat y también acá por el por medio de la de la llamada por voz también gracias hola buen día pues aquí dando seguimiento a las preguntas tenemos una de Fali Bonfante de mucho al ser y nos pregunta sobre la infraestructura del networking capa 1 capa 2 hasta la capa 4 como Dynatrace puede monitorear los recursos de ancho de banda latencia conversiones conversaciones entre hosts puedo montar el agente en dispositivos Ubiquiti Cisco Extreme ok bien de entrada la parte la parte de red básicamente como lo veíamos al momento de instalar One Agent se va a generar un subproceso que va a monitorear la parte de red para la conexión hacia dispositivos digamos donde no podemos instalar un agente como mencionaban Cisco Firewalls etcétera tenemos la posibilidad a través de plugins que algunos ya tenemos desarrollados utilizar un componente llamado ActiveGate y con este podemos traer y hacer una ingesta de información de estos dispositivos de red hacia Dynatrix y también mencionar que también Dynatrix puede importar información de dispositivos vía SNMP también entonces también tiene esa habilidad hay varias formas distintas de poder importar datos de dispositivos SNMP vía API conexión directa para poder obtener datos ya de métricas de dispositivos de red ok también Juan Pérez de BCP nos pregunta gracias por la presentación es posible migrar los dashboards entre diferentes ambientes de Dynatrix para una empresa que maneja ambientes de desarrollo QA y producción y producción digamos que aquí la 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 respuesta digo ya la la voy a comentar es la parte de si se pueden exportar vía API este para poder hacer esta compartición este para compartirlos entre entre áreas ¿no? si es una nueva funcionalidad que oh perdón si dale Ricardo no no solo quería mencionar que es una es una nueva de hecho es una nueva funcionalidad que Dynatrix acaba de introducir hace creo que un par de meses donde efectivamente puedes compartir dashboards entre diferentes tenants entre diferentes cuentas digamos y entonces no necesariamente tiene que ser dentro de una misma cuenta o mismo cliente sino se pueden compartir dashboards o sea o sea ligas urls links entre dashboards para poder darle seguimiento en diferentes clientes tenants ambientes de una forma transparente a nivel de dashboard entonces así le puedes dar seguimiento de una área a otro sí de hecho aquí comentarles también que esta es una serie del primer webinar que estamos haciendo entonces vamos a continuar con otros webinars y uno de ellos va a ser la parte de análisis de datos con dashboard entonces estén atentos para también poderse sumar a esa sesión gracias Ray nos pregunta Daniel González de procesar cuál es el aspecto a nivel de storage que debemos de tomar en cuenta para el manejo de logs por ejemplo para un caso de logs de 150 gigabytes quincenal esto para un manejo correcto de logs ok ahí no sé Ricardo si me podrías ayudar con esta pregunta si hay una tabla de dimensionamiento que tomamos en cuenta para precisamente calcular eso y también tomar en cuenta la ventana de duración del tiempo que esos esos datos esos archivos de log van a estar disponibles y también depende de la configuración de la instalación de Dynatrace si es si es en modo SAS o sea si está en la nube de Dynatrace o si es una instalación managed que sería on-premise si es on-premise entonces también tiene que hay que factorar ahí la capacidad del servidor local donde ustedes van a tener instalada la copia on-premise de Dynatrace entonces hay que hay que disponibilizar un espacio para para guardar los logs también entonces todo eso se hace por medio de un archivo de configuración o sea el cálculo de cuánto espacio sería y con gusto lo podemos hablar contigo específicamente ya sea con el área de servicios o de soporte o también de preventa muchas gracias Rich nos pregunta Gustavo Torres del SAT ¿qué pasa con el monitoreo del firewall si requiero monitorear end-to-end también se instala su agente y qué puertos utiliza? aquí el monitoreo del firewall depende cuál estés usando por ejemplo si tienes si estás utilizando por ejemplo F5 nosotros ya tenemos un plugin para F5 no necesitamos instalar absolutamente nada en el firewall simplemente es tener un componente de nosotros llamado ActiveGate y ahí es donde se coloca el plugin se generan como tal conexiones o sea un usuario el nombre del dispositivo etcétera y básicamente se hace la comunicación ¿no? Gracias Ray por acá nos pregunta Luis Núñez de Bank Superville hola una vez me tocó modificar un javascript hace años atrás para hacer seguimiento a un usuario en alguna sesión ID de una aplicación web para que Dynatrace tenga seguimiento a los usuarios en específico de una aplicación web ¿ha cambiado algo ahora la manera de hacerlo? Si entiendo bien este bueno ¿cómo funciona? cuando cuando pensemos en cuando hablamos de Dynatrace pensemos en automatización lo primero es poder utilizar One Agent para poder instrumentar de manera automática absolutamente todo hay casos donde todavía no podemos digo nuestra gente no llega a como tal a la parte de leer a lo mejor alguna aplicación como por ejemplo este no sé algún servicio este no sé los buckets de AWS que próximamente estarán pero hoy en día están en roadmap entonces ahí se tiene o se hace una inyección de un javascript para poder traer la experiencia del usuario esta parte se va a explicar también a detalle en otra sesión que vamos a hablar específicamente experiencia del usuario pero si digamos que la la respuesta es la respuesta corta si se puede hacer pero hay que revisar muy bien la tecnología en la cual está desarrollada la aplicación el framework por ejemplo sí pero sí el modo de implementar ese javascript tag en las páginas web ha evolucionado bastante entonces ahora está más automatizado y soporta más diferentes frameworks entonces creo que ese problema que tuviste hace un par de años no debería estar ocurriendo y además solo cabe mencionar rápidamente que también ahora contamos con la parte de session replay que es una forma de poder visualizar como una película o como un video la sesión del usuario es una nueva modalidad que tiene para poder mostrar una sesión de usuario y como mencionó Raimundo eso también va a ser cubierto en otro seminario a ver veo otra pregunta aquí interesante por favor Ángel ayúdanos ahorita complementando tu respuesta vía texto dice Julián Ruiz de Globant ¿se puede obtener información del ROM para aplicaciones móviles y cómo es que hacerse? sí por supuesto ahí dependiendo qué aplicación sea se debe realizar una instrumentación en la aplicación se sube nuevamente al marketplace y ya podríamos ver la parte de monitoreos de usuarios mediante ROM igual pero si se puede realizar lo hacemos de forma muy rápida solamente con una instrumentación a nivel aplicación gracias Ángel no sé si bueno a ver les platico la dinámica hemos estado respondiendo este ya chat al parecer ya tenemos todas las las preguntas resueltas de cualquier modo vamos a estar en contacto con ustedes que les va a llegar esta información y pues estamos a sus horas prácticamente para cualquier tipo de pregunta o ejercicio que les pueda apoyar más a ir a fondo con esta información a ver pregunta otra Marco Ramírez de Pentus David requiere una etapa de entrenamiento el momento que se instala el agente de Dynatress el One Agent en los diferentes servidores inmediatamente empieza a construir el baseline o sea en cuestión ya de unos pocos minutos ya está empezando a detectar el baseline idealmente como es un sistema de inteligencia artificial hay que dejarlo que aprenda patrones porque si por ejemplo si es un banco hay que dejar que aprenda el patrón de que quincenas y final de mes hay incremento de utilización de usuarios de utilización porque los usuarios están revisando sus cuentas retiro de dinero etc entonces entre más tiempo se deja corriendo mejor va a detectar esas no anomalías pero esas desviaciones típicas de comportamiento del cliente pero en cuestión de horas o dos o tres días ya tiene suficiente información para poder empezar a detectar anomalías y generar alertas de forma automática pero nuevamente ustedes no tienen que configurar los umbrales eso es totalmente automático y por supuesto si es necesario si ustedes por ejemplo tienen un sistema que la CPU siempre está al 98% eso si se puede ajustar manualmente para que para que no esté digamos generando una alerta por esa utilización o sea si se pueden hacer ajustes manuales como excepción también gracias a ver aquí hay una parte importante que ya nos ayudó un poco a contestar Ángel pero me gustaría que tú con tu experiencia Ricardo les pudieras platicar un poquito cuál es el panorama que dicta de acuerdo a esta pregunta ahí va es Martín Chávez de CITUM gracias por la presentación tengo conocimiento que en su evento de las negas se mencionó que ya se considera dentro de su roadmap la parte de seguridad test pruebas de seguridad etcétera podrían confirmar si ya se cuenta con la información al respecto nos ayudas ahí Rich a complementar por favor si es una es una situación creo que estamos entrando a una área y creo que ya es del ámbito legal o sea no podemos confirmar ni denegar eso pero por motivos de que Binance es una empresa pública pero pero lo que sí podemos decir es que sí está en desarrollo esa esa nueva funcionalidad o sea en un futuro también va a expandirse hacia esa área está en desarrollo bueno ya está está ya digamos en desarrollo y tan pronto esté la información disponible se les va a hacer saber pero sí es algo que Dynastries está viendo como una área hacia donde cubrir también porque encaja muy bien en lo que en lo que es performance más seguridad sí de ahí complementando un poquito Martín me gustaría de acuerdo con la respuesta que tiene Ricardo por solamente mantenernos en contacto estrecho ahí en comunicación también con Alan Yáñez nuestro partner sales para que estemos ahí todos al pendiente de esta información en cómo poderles apoyar y detectar algunas áreas de oportunidad que puedan tomarse a raíz de la parte de ciberseguridad A ver complementando un poquito la pregunta de Pedro Salas de la Time Group Airlines preguntas Pedro ¿Dónde se encuentra esa opción? No sé si me pudieras ayudar a complementar un poquito tu pregunta para para comprenderla y orientar mejor la respuesta ¿Dónde la respuesta gracias Martín ya recibimos tu mensaje que estamos en línea y pues bueno para estar en contacto ahí mientras Pedro nos complementa su pregunta nos comenta Juan Pérez de BCP sobre el tema de seguridad la versión actual de Dynatrace permite encriptar datos sensibles de los usuarios Sí por supuesto se puede configurar esa encriptación obviamente para que no se muestren cuando el usuario está ingresando su tarjeta de crédito su password contraseña incluso su usuario si es que no necesitamos ver el usuario igual se puede encriptar todo ese tipo de temas de seguridad sin ningún problema Gracias Ángel complementa ya ahora Pedro su pregunta y nos nos comenta en la versión de Atmon se podría habilitar una opción para que mostraran los datos que se insertaban en un query en OneAgent donde se puede habilitar no sé si pudieras ahí apoyarnos con la respuesta o de los de los SIS ahí nos puede ayudar Ricardo perdón disculpa cuál era la pregunta disculpa Rogelio no te preocupes pregunta Pedro en la versión de Atmon o sea nos dice que en la versión de Atmon se podía habilitar una opción para que se mostraran los datos en las que se insertaba un query entonces en OneAgent donde se puede habilitar esto por default esa opción viene deshabilitada porque sería demasiado alto el nivel el volumen de datos que si estuviera inspeccionando o presentando toda esa información cuando regresa entonces si esa opción está deshabilitada en el OneAgent en esta versión correcto y es más que todo para evitar saturación de datos porque si estás capturando todo lo que regresa entonces va a ser un volumen muy alto de información ok nos pregunta Mario Ramírez de Atentus otros virtualizadores hiper visores nosotros tenemos Zen Server entonces nos pudieras ayudar con esta pregunta Ray si instalando OneAgent vamos a saber en donde está virtualizado este equipo si es tecnología Zen o tecnología Hyper-E o VMware si hay alguien más antes de que ya den las 11 y tengamos que cerrar el webinar por favor sus preguntas dudas comentarios Dios creo que creo que sería todo me gustaría que alguno de ustedes Ray Rich Ángel pudiera dar un mensaje de despedida para este webinar de esta parte les agradecemos su asistencia vamos a estar comprometidos a generar contenido de calidad que pueda generar empatía con los proyectos que tienen en sus negocios y a través de este compromiso que vamos a estar haciendo con mayor cantidad de webinars con el mayor foco posible en la información que les pudiera resultar relevante pues bueno ahí vamos a estar en bombardeo seguido con ustedes para apoyar estas temáticas entonces no sé Rich Ray Ángel si tengan algo que comentar Paco bueno a mí me gustaría agradecer a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy creo que esto va a ser un éxito rotundo en el sentido que vamos a estar haciendo más webinars porque vemos que hay mucho interés por parte de nuestros clientes y en general las empresas y hoy más que nunca necesitamos tener el monitoreo de todas estas aplicaciones con toda esta situación que estamos viviendo en el mundo y bueno recordar que Dynatrace lo pueden usar lo pueden habilitar de manera trial entonces los invitamos a que se unan en esta aventura con nosotros y estamos aquí para ayudarles si igual muchas gracias por ahí invitarlos en algunos días vamos a dar otro webinar sobre análisis y dashboard para que nos acompañen también muchas gracias Rich tu comentario final para nuestros asesores si estamos viendo que hubo una combinación de clientes y también personas nuevas entonces como mencionó Raimundo por favor está disponible la descarga de la prueba gratis del free trial de Dynatrace donde lo pueden usar toda su funcionalidad totalmente sin compromiso por 15 días y a partir de ahí pues ya se puede digamos hacer algo más elaborado como una prueba de conceptos y ese es el caso o para los que ya son clientes por favor siempre tienen a disponibilidad el chat que está en línea eso lo atiende el equipo de Dynatrace One que es un equipo de soporte técnico entonces solo para recordarles que esa opción está disponible cualquier pregunta que tengan sobre ya la solución a mano derecha arriba está el portal de chat y alguien de soporte los puede atender en tiempo real por ese medio y nuevamente gracias por participar de esta presentación gracias perfecto chicos pues nuevamente les agradecemos su asistencia en breve les vamos a estar haciendo llegar información acerca de los webinars que vienen próximamente esto se les va a hacer llegar obviamente por vía correo electrónico y no duden por favor en contactarnos por cualquier duda comentario y pues obviamente la intención es hacer lo más cercano posible estas reuniones y transmitirles a fondo esta información les agradezco mucho y que tengan muy buen día hasta luego hasta luego que se les va a hacer